El equipo de New Product Experimentation vinculado a Facebook estrenó una nueva aplicación llamada Forecast centrada en predicciones de acontecimientos mundiales con aportaciones colectivas. En esta nueva aplicación los usuarios pueden hacer predicciones, preguntas sobre el futuro y discutir sus conocimientos en un solo pronóstico. Forecast es un lugar para efectuar preguntas y utilizar puntos en la aplicación para realizar predicciones sobre el futuro, explicó el equipo de The New Product Experimentation. Todas las preguntas son enviadas por la comunidad y luego moderadas para una mayor claridad, utilizando las pautas de moderación de Forecast y los estándares de la comunidad de Facebook, añadió. Los usuarios de la app podrán discutir el racionamiento detrás de sus predicciones, así como seguir a otros usuarios y visitar sus perfiles para ver sus predicciones y opiniones. Además, podrán ver su propio historial de predicciones y ascender en la clasificación para temas individuales. La compañía informó que invitará a las personas de las comunidades académicas de investigación y de salud para hacer predicciones sobre la pandemia del coronavirus y su impacto en el mundo. Por ahora, mientras la aplicación está en periodo de prueba, Forecast estará únicamente disponible para dispositivos con sistema operativo IOS, para participantes invitados en Estados Unidos y Canadá, pero cualquiera podrá acceder y compartir las predicciones y discusiones a través de la página oficial de Forecast. Para participar en la app, los interesados pueden registrarse, solicitar acceso al grupo de Facebook Forecast Beta Tester y destacar la aplicación para unirse a una lista de espera. La compañía también aseguró que el proyecto se encuentra en sus primeras etapas. Todavía estamos trabajando para pulir la experiencia y comprender la calidad y el valor de los pronósticos, agregó. Con la redacción de Arminda Rincón, la ropa para ustedes soy la Rincón. Si te ha gustado este vídeo no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal HormigaTV, por donde podrás seguir todas las tendencias en tecnología y actualidad.